Take it down, down, mueve, lo mueve, mueve Take it down, down, mueve, lo mueve Mueve, mueve tu cuerpo, siente el sabor Goza esta magia de amor Sube, sube el calor Ay, qué emoción, es un juego de tentación Come, come, come to me Súbete a este tren, no me mires así ¿Por qué? ¿Por qué lo dudas tú? Si lo único que quieres es tenerte aquí Take it down, take it down, move your body all around Goza este ritmo, vamos down, 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 meneate Súbete, baila lo cosita Mueve tu cintura y corazón palpita Ven, ven, ven a mis brazos Tu cuerpo de Dios, tus labios malvados son Me gusta tu movimiento El baile sensual, este ritmo te llevará No, no te quedes ahí Súbete a este tren, no me mires así ¿Por qué? ¿Por qué lo dudas tú? Si lo único que quieres es tenerte aquí Take it down, take it down, move your body all around Goza este ritmo, vamos down, 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 meneate Súbete, súbete, baila lo cosita Mueve tu cintura y corazón palpita Meneate, muévete Take it down, down, muévelo, mueve, mueve Take it down, down, mueve, mueve Take it down, down, mueve, mueve, mueve Take it down, down, mueve, mueve, mueve Take it down Take it down, muevelo, muevelo Take it down, take it down, move your body on the ground No es la espantismo, vamos down, down, da, meneate, súbete Báilalo cosita, mueve, porque tu de corazón va a seguir Take it down, down, muevelo, mueve, mueve 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 Take it down, down El tiempo pasa, todo es igual Historia sin fina y qué fatal Esperando un cambio, estación final Llegó el tiempo para marchar Escúchame, ya no aguanto más Vete, vete ya, ya no te quiero a mi lado Vete ya, ja, ja, ja Vete, vete ya, mis aventuras se acabaron Ya no hay más, ja, ja, ja Tus mentiras me matarán Te crees macho, te gusta dañar Con los sentimientos te gusta jugar Estoy acabada, aún no hay vuelta que dar Tus mentiras no me afectan ya Escúchame, ya debo marchar Vete, vete ya, ya no te quiero a mi lado Vete ya, ja, ja, ja Vete, vete ya, mis aventuras se acabaron Ya no hay más, ja, ja, ja Amor fatal nunca jamás Tú volverás Suplicándome perdón Es tarde, no lo ves Aquel amor ya se murió Juego de amor Juego de amor ya se acabó Vete 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 Vete, vete ya, ja, ja, ja Vete Vete Vete, vete ya, ja, ja, ja Vete 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 ya, ya no te quiero a mi lado Vete ya, ja, ja, ja Vete, 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 vete Yo quiero seguir bailando Yo quiero seguir bailando Hasta que la noche termine en este lugar No quiero estar mal, yo solo quiero bailar Tú y yo los dos en esta nube de amor Súbete, muévete, no tengas miedo a caer Siénteme, tócame, toma mi mano Y no, 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 no No quiero que la música apare más No, 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 no No quiero dejar de bailar Yo quiero seguir bailando Hasta que mi cuerpo no pueda más Quiero seguir bailando Hasta que la noche termine Yo quiero seguir bailando Hasta que mi cuerpo no pueda más Quiero seguir bailando Hasta que la noche termine en este lugar Mi soldura y mi cuerpo no tienen dueño Y soy esa mujer que te roba el sueño Si piensas en tu lugar, yo soy el fuego Sé que quieres ser mi dueño Sé que quieres ser mi dueño Es tu sueño Yo quiero seguir bailando Yo quiero seguir bailando Hasta que mi cuerpo no pueda más Quiero seguir bailando Hasta que la noche termine Yo quiero seguir bailando Hasta que mi cuerpo no pueda más Hasta que mi cuerpo no pueda más Quiero seguir bailando Yo quiero seguir bailando Yo quiero seguir bailando Yo quiero seguir bailando Hasta que mi cuerpo no pueda más Quiero seguir bailando Hasta que la noche termine en este lugar Yo sola me encuentro Desde que dijiste adiós Aquel día una flor se marchitó Despierto en las noches Porque me falta tu calor Solo quiero que estés aquí Vuelve por favor Busco en mi cuerpo el perfume de tus besos Y en mis recuerdos siento tu respiración Tú siempre fuiste el que llenó mi corazón Ahora te empeñas en llenarlo de dolor Miro hacia el cielo y no encuentro una razón Porque te fuiste y me dejaste sin tu amor Sin tu amor Me haces falta, mucha falta Pero tendré que comprender Que lo nuestro ya llegó a su fin Ya te extraño, no te miento Que no daría por seguir Pero tengo que seguir y ser feliz Busco en mi cuerpo el perfume de tus besos Y en mis recuerdos Y en mis recuerdos siento tu respiración Tú siempre fuiste el que llenó mi corazón Ahora te empeñas en llenarlo de dolor Ahora te empeñas en llenarlo de dolor En llenarlo de dolor Miro hacia el que llenarlo de dolor Miro hacia el cielo y no encuentro una razón No hay explicación Porque te empeñas en llenarlo de dolor Porque te fuiste y me dejaste sin tu amor Sin tu amor Tú, cuando pasas me haces delirar Tú, una sola maldita obsesión No me pidas olvidar este gran amor No es posible, no es una opción Lucharé para vencer esta maldición Que nos trae a los dos Es un amor Amor platónico imposible de olvidar Necesito soñarte una vez más En mis brazos, con tus besos Quiero sentirte a mi lado Amor, amor platónico que me hace delirar Ver tu cara, ver tus ojos iluminar En mis sueños, por las noches Quiero sentirte a mi lado Amor Ahora quiero sentir tus caricias en mi piel Volver a besar tus labios rojos No lo ves No me pidas olvidar este gran amor No es posible, no es una opción No es posible, no es una opción Lucharé para vencer esta maldición Que nos trae a los dos Es un amor Amor platónico imposible de olvidar Necesito soñarte una vez más En mis brazos, con tus besos Quiero sentirte a mi lado Amor, amor platónico que me hace delirar Ver tu cara, ver tus ojos iluminar Ver tu cara, ver tus ojos iluminar En mis sueños, por las noches Quiero sentirte a mi lado Quiero sentirte a mi lado Amor Así no lo puedes confesar Que lo nuestro es especial Un juego que no acabará Y tampoco morirá Es un amor Es un amor Es un amor Amor platónico imposible de olvidar Necesito soñarte una vez más En mis brazos, con tus besos Quiero sentirte a mi lado Amor Es un amor platónico que me hace delirar Ver tu cara, ver tus ojos iluminar En mis sueños, por las noches Quiero sentirte a mi lado Amor Que abra los ojos de una vez Escucha bien, ¿sabes qué es? Es mi corazón que llora Que te pide de una vez por todas No lo dejes a solas Que hoy mueres y no estás Y es que no sé qué más hacer Para que puedas entender Que muere ya, escucha ya Siente que hoy se muere Nuestro amor enloquece Nuestro amor enloquece Se le acaba la fuerza para luchar Oh, 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 oh Vida oye, se muere Mi corazón ya no siente Se le acaba la fuerza para continuar Mírame a la cara y dime de una vez ¿Dónde está todo el amor? ¿En qué momento se fue? Te lo ruego, necesito hoy saber ¿Qué fue lo que pasó? ¿En qué fue que fallé? Se muere nuestro amor Se muere nuestro amor ¿Qué tengo que hacer para hacerte entender? Yeah, yeah No se muere Nuestro amor enloquece Se le acaba la fuerza para luchar Oh, oh, oh Vida oye, se muere Mi corazón ya no siente Se le acaba la fuerza para continuar No 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 Oh, no dejes que se acabe Nuestro amor Hoy se muere, nuestro amor enloquece Se le acaba la fuerza para luchar Mi vida hoy se muere, mi corazón ya no siembra Se le acaba la fuerza para continuar Para continuar Tu eres el amor amor que yo siempre soñé, no hay nadie más que me hace sentir tan mujer, el tiempo deja de existir, al hacer el amor el corazón que no te amas, cuando me dices que me amas En eternidad, solo tú y yo, felicidad, siempre los dos, si tú te vas, perderé la razón No puedo estar sin tu calor Yo no quiero despertar, de este sueño jamás Me siento libre, me siento capaz de luchar Nadie lo puede impedir, el estar feliz, mi corazón queda en llamas, cuando me dices que me amas En eternidad, solo tú y yo, felicidad, siempre los dos, si tú te vas, perderé la razón No puedo estar sin tu calor El corazón queda en llamas, cuando me dices que me amas Solo tú y yo, felicidad, siempre los dos, si tú te vas, perderé la razón No puedo estar sin tu calor No puedo estar sin tu calor No puedo estar sin tu calor Sí Sobre Y V Conce Años tras años sola viajé, sola viajé En mis sueños no te encontré, no te encontré De tu recuerdo me alimenté, me alimenté El tiempo pasaba y yo sola quedé Te espero bajo la luna, bajo la luna Te llevaré con mi locura Ya no hay duda, mi dulzura Tú y yo una aventura bajo la luna Siento en mi alma la soledad, la soledad Que lejos de mí tu cuerpo está, tu cuerpo está En mi memoria siempre estarás, siempre estarás Vuelve a mi lado que quiero amar Te espero bajo la luna, bajo la luna Te llevaré con mi locura Ya no hay duda, mi dulzura Tú y yo una aventura, bajo la luna Te espero bajo la luna Te espero bajo la luna, bajo la luna Te espero bajo la luna, bajo la luna Te llevaré con mi locura Ya no hay duda, mi dulzura Tú y yo una aventura, bajo la luna Bajo la luna, bajo la luna Bajo la luna, bajo la luna Te llevaré con mi locura Ya no hay duda, ya no hay duda, mi dulzura Tú y yo una aventura, bajo la luna Bajo la luna Entre el dolor y el sufrimiento Después de pensar muy bien esto Creo, amor, que en cada tiempo De que hagamos lo correcto Porque te tengo que confesar Que está muy cerca al final Mi idea será marchar Si después de nuestra capacidad Ahora sé que estoy temporal Y nunca me podrá dañar Este corazón no sabrá que no Ahora nos crean las mentiras Será tu maldición Por el tiempo murió Que ya encontré mi camino Y quiero decir Por eso cierra por fuera esa puerta Y bota la llave No me vuelvas a buscar Por favor, no me llames Échale, pido el cariño Esto que pare Antes de que acabe el amor Por estos lugares No puedo seguir con la falsedad De una relación sin futuro Que no debe ser jugar con la piel De otro ser, eso es un apuro Si que puedes ver que esta situación Nos llevan a ser más maduros Una decepción en tu corazón Ahora más que está la locura No puedo pensar Que está muy cerca al final Lo que hacer será matar Si después derrotas la cita Ahora sé que esto es temporal Y nunca me podrá dañar Este corazón no está tranquilo Ahora nos crean las mentiras Será tu maldición Tú por el tiempo murió Que ya encontré mi camino Quiero decir Adiós Lo siento pero sin ti Es como quiero vivir Tú no hiciste lo necesario Por ir fuera de ti No existe nada por mí Nada de lo que pedí Así que anda Ya te dije Que no quiero seguir De calor Todo tan como está No envíes ni una posada Que yo ya lo decidí No sigas Que llegó tu final Así que no vuelvas más Si me quedas Déjame ser libre Que esto no tiene oportunidad Sé que puedes salir de todo esto Porque estoy Entrando en lo que estoy Lo siento Después de pensar Muy bien esto Creo amor Que ya eres tiempo Dejaramos lo correcto Porque te tengo Por confesar Que está muy cerca El final La idea será marchar Si después derrotas la cita Ahora sé que estoy Por ahí Nunca más voy a terminar Este corazón Está un ágil No Ahora no crean Las mentiras Será tu maldición Tú por el tiempo Y yo Que yo encontré Mi camino Y quiero decir Adiós Estas son mas Y yo Y yo Estás Mas Estás Y yo 로 Vamos Vamos 轻OL Vamos 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 Por si acaso se acaba el mundo Todo el tiempo he de aprovechar Corazón de vagabundo Voy buscando mi libertad He viajado por la tierra Y me he dado cuenta de ti No temo a llover o ni guerra El amor se convierte en rey Tuve muchas experiencias He llegado a la confusión He perdido la inocencia En el sur se pasa mejor Para hacer bien el amor Hay que venir al sur Para hacer bien el amor Y de dónde estás Sin amantes Él se puede consolar Sin amantes Esta vida es infernal Para hacer bien el amor Hay que venir al sur Lo importante es que lo hagas Con quien quieras tú Y si te deja no lo pienses más Búscate otro más bueno Vuelve a enamorar Y si te deja no lo pienses hoy Para hacer soja Y si te deja no un barn Todos dicen que el amor es amigo de la locura Pero a mí que ya estoy loca es lo único que me cura ¿Cuántas veces la inocencia rompe con la vulgaridad? Venceremos más vivencias para amarnos cada vez más Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión Que perdida la inocencia en el sur se pasa mejor Para hacer bien el amor hay que venir al sur Para hacer bien el amor iré donde estás Sin amantes, ¿quién se puede consolar? Sin amantes, esta vida es infernal Para hacer bien el amor hay que venir al sur Lo importante es que lo hagas con quien quieras tú Y si te deja no lo pienses más Búscate otro más bueno, vuélvete a enamorar 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 Tarde de verano, buena música en la radio Llevamos diez minutos enfadados Fútbol en la tele, yo nerviosa, tú fumando Y en la calle las parejas de la mano No me gusta pelear Y estamos siempre como el perro con el gato Viva la felicidad Yo me marcho con mamá, no te puedo soportar Dame un beso, no, no Dame un beso, no, no Perdóname cariño mío por favor Somos dos niños discutiendo sin razón Discutiendo sin razón Dame un beso, no, no Dame un beso, no, no Después de hacer la guerra haremos el amor Es increíble que bien saben las caricias Esta es la reconciliación ¡Oh oh 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 oh! ¿Quieres espaguetis? Yo prefiero la ensalada Somos de comedia americana Amas el deporte, cada vez estoy más vaga Dice cine, siempre que yo digo playa No nos gusta pelear Y siempre estamos tirándonos los platos Viva la felicidad Amenazas con marzar Abracino Paraguay Dame un beso, no, no Dame un beso, no, no Perdóname cariño mío, por favor Somos dos niñas discutiendo sin razón Olvidémoslo y en paz Dame un beso, no, no Dame un beso, no, no Después de hacer la guerra, haremos el amor Es increíble que viajame las caricias Tras la reconciliación Dame un beso, no, no, no Dame un beso, no, no Dame un beso, no, no Perdóname cariño mío, por favor Somos dos niñas discutiendo sin razón Olvidémoslo y en paz Dame un beso, no, no Dame un beso, no, no Después de hacer la guerra, haremos el amor Es increíble que viajame las caricias Tras la reconciliación Dame un beso Parágrafo de la guerra, haremos el amor Gracias.